Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En mi primer libro estimado teófilo, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, luego de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó, No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, ¿Señores, ahora cuándo vas a restablecer el reino a Israel? Les dijo a ellos, No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, como en toda Judea, y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De pronto, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, Hombres de Galilea, dijeron, ¿Qué están haciendo aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Iluminen los ojos de su corazón, para que comprendan cuál es la esperanza a la que los llama, cuál la riqueza de la gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros. Los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Santo Evangelio, en un San Marcos. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once, y les dijo, vayan por todo el mundo, y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. impondrán las manos a los enfermos, impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron, y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación, con los milagros que hacían. en la derecha del Evangelio, y el Señor Jesús, y el Señor Jesús. Gracias por ver el video.